en el gobierno urbano, gracias a la gente por la sintonía a través de Oxígeno 102.5 y TV Éxitos HD y Kuswagel TV en este momento se galardona el gobierno urbano con La Manta tú sabes que lo que pasa es que la gente aquí está en Chilling hoy está en Chilling Buenas tardes, buenas tardes a todos los gente de Santiago, buenas noches, los tigres picantes ya tú sabes que es lo que es, estamos en Oxígeno, los tigres picantes volvieron urbano a ti, todo Chilling, que tenemos todo Chilling, todo Chilling, todo Chilling gracias por el apoyo, estamos a ti, todo Chilling, eso es lo nuevo lo que estaba sonando ahí, lo que están viendo a los televidentes que están, los que están viendo por televisión pudieron verlo ya, el video y los que están en la radio ya escucharon, todo Chilling que es lo nuevo de La Manta, un video trabajado por Rodrigo con una secuencia y unas ideas durísimas demasiado duro, un concepto diferente totalmente, a todo lo que está salimos con ese concepto diferente y ha sido un paro, la gente ya tú sabes full apoyo, tiene ya 500 mil rodando palos en 100 mil views ya en 5 o 6 días rumbo al millón, eso es lo que hay todo Chilling, ya tú sabes que es lo que hace que es gente de Santiago a ti que eso es lo importante, como tú dices, el concepto porque siempre vemos lo mismo, párate ahí, una piscina un ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí nada de eso la misma cosa, sino algo con concepto con buena temática incluso ya ni los videos que tienen, por ejemplo un avión y pila de vehículos caros como que no llama la atención ya porque eso es más de lo mismo los repetitivos estos son ideas frescas, ideas diferentes o sea que Rodrigo es uno de los más criminales a nivel de cámara normal Manta, una pregunta supimos que tú saliste del Jefe Record pero te vemos con tu cadena no, tú sabes, claro, claro tú sabes la salida de la compañía es una cosa pero todo quedamos bien todo bien, eso es familia eso es lo mismo todavía tú te comunicas con el Alfa se juntan normal, claro que sí, normal es lo mismo, esto es familia el combo son míos toditos bien, bien eso claro para ti que te importa no, no me importa eso dice la Manta con el Adiocarion es el tema que había tirado la Manta hace alrededor de un mes tú sabes que es la medalla de la compañía del Jefe Record tú sabes que claro eso ya hay un respeto ya una lealtad eso fue como tú sabes mi primera compañía mi cosa la gente que te dieron a conocer eso se queda ahí ya tú sabes tú sabes que hablé ahora de la colaboración que hiciste con el Adiocarion para mí de las nueve escuelas de ambas partes tanto de Puerto Rico como de República Dominicana ustedes son de los dos que tienen un lápiz más fuerte eso es así eso es así sí eso se llama que me importa que me importa a mí lo que tú digas de mí está en YouTube disponible también un video durísimo dirigido por Rodrigo también ese video ya tú sabes un concepto diferente eso fue en Capotillo allá abajo el Vedero en el Calentón ahí con todos los chamaquitos y con todos los tigueres de ahí respeto a Demetal los tigres de la 42 allá en la capital también y que fue no no que si le dieron a la manta la manta te dieron tu respeto los tigres en los barrios nada no se pasaron ni nada no los tigres me aman a mí los tigres yo soy otro flow lo digo allá de la gente de la gente de la 42 y que es lo que tú dices yo fueron en todos los blogs que los tigres son míos los tigres lo que los tigres saben se comunican con los tigres y también y también la con es importante porque parte de de que se diera ese junte fue Tito Flow de lo de nosotros aquí de Santiago claro que sí tú sabes Tito Flow el patrón Tito Flow estamos ahí con Tito Flow estamos lo que es mi proyecto tú sabes yo se lo estoy trabajando con él sabes que Tito Flow tiene una visión un manejador muy picante uno de los visionarios más duros que hay en el país y estamos ahí metiendo mano ahí tú sabes un sutico para mañana cuando viene a ver si tú estás trabajando con Tito Flow ya tú grabaste con el nene lo sabemos lo mismo tenía un éxito ahora puede venir algo con Kiko el Crazy entonces Kiko el Crazy no sí pero Kiko el Crazy hay algo grabado con Kiko el Crazy eso sale en cualquier momento de esto le vamos a hacer el video ya en esta semana la que viene pasa que estamos enfocados ahora en lo que es el nene en el concierto del nene y eso pero es el enfoque de Tito me gusta eso ahora mismo es el enfoque me gusta verte trabajando como estás tiramos un tema el mes pasado ya tiramos ya tiramos otro tema venimos ya la semana que viene si Dios quiere con otro tema nuevo con el tema nuevo con Pablo Chile sí y a propósito con el chileno ya tú sabes un video dirigido por Rodrigo también a propósito Manta que era lo que estaba pasando que dice Ale que en un momento luego que tú saliste de Jefe Record como que no supimos de la manta por un tiempecito tú tú sabes trabajando detrás de cámara hice una pausa lo que es mi proyecto salí de Jefe Record no tiré más nada hice una pausa para organizar lo que es mi proyecto haciendo mucho featuring tengo mucho featuring ahí que viene ahora para la calle haciendo el trabajo que hice como ese de Tochilin el de Nota que viene ahí con Pablo Chile ¿dormiendo en el estudio? en el estudio metido detrás de cámara pero en el estudio para cuando salga ahora salir con el contenido y con el material picante tú sabes que eso es súper importante muchas veces en el artista recogerse organizarse porque no solamente se trata de que tiremos la música se trata también de dar un buen concepto de la música y saber qué vale es el norte qué se va a hacer qué se va a hacer en los próximos meses qué se está buscando cuáles son los objetivos dentro de esos próximos meses y se nota tanto en la música como en los audiovisuales y las colaboraciones se nota que vale la pena cómo te estás reorganizando los proyectos grandes toman tiempo los proyectos que van a expandirse grandemente toman tiempo nosotros no andamos atrás sonidos y que momentáneos Pablo Carrión Eladio Carrión y ahora Pablo Chile Pablo Chile internacional venimos también vengo con el venezolano Neutro Chori venimos con él también vengo con un argentino también ¿cómo se llama ECO? ¿ellos te escriben o tú le escribes a ellos? mira Duki me le monté en un tema que tiene Duki el argentino también ellos mismos nosotros mismos hacemos la con él ellos me tiran Tito Flow también influye en la conexión ese de nuestro Chorifobia Tito Flow también y así Pablo Chile nosotros nos comunicamos Luisito tú sabes que tanto Pablo Chile como Duki son muy duros en los freestyle al igual que tú entonces cuestiones como esa cuestiones como esa hace que la unión se dé dura eso es hijo mío hijo nene entonces acabo de llegarle nomás mientras estamos entrevistando a la gente estamos saludando aquí súper importante que esa gente esos exponentes que están trascendiendo bien a nivel internacional igual tú porque ellos te ven con un respeto como aquí como aquí deberían seguir viéndolo tú sabes que has hecho un buen trabajo una colaboración con el Alfa que ya prácticamente eso fue de una vez se tiró pan pegado pegado que pasa con poco artista y yo creo que el Alfa debería seguir apostando por eso por repetir esa fórmula porque lo que funciona hay que repetirlo y lo bueno que la manta no llegó a darse el tiro porque logró el millón eso estuvo muy buena la estrategia muy jocosa y algo que todo el mundo se identifica tú me entiendes porque no y que fue de verdad que pasó en la serie que dijeron también no hemos visto la serie de Pablo Escobar sí de verdad real aunque es jocoso lo que como pasó la estrategia y todo es algo que toda toda persona que está en busca de crecimiento y hambre de crecimiento tiene una mentalidad sí y se identifica de una que eso es bueno también porque no se trata tú sabes que eso dio también un cambio en parte de lo que estaba pasando en el dembow porque aunque la gente no note eso hay un contenido ahí tú entiendes hay un contenido de que vamos a cambiar la mentalidad a la gente del hambre del joseo Manta yo me eres meloso es prácticamente la misma compañía que tú porque tú perteneces todavía al referreco aunque no sea directamente que tú opinas de su situación actual que te digo a mí no me gusta opinar mucho de esos casos tan delicados al final yo lo que opino es solamente que yo conozco al meloso y que es un muchacho bueno y ese muchacho es bueno ese muchacho es puro de corazón yo que lo conozco yo sé que lo que es pero ahí yo no opino no sabría decir te lo voy a quedar que las cosas fluyan y que sea lo mejor de ambas partes que salga todo bien ojalá llegue a una conciliación que le den la oportunidad eso es así para que se pueda expandirse y seguir trabajando entonces como ustedes escucharon Chilling es la nueva propuesta de La Manta y aparte de eso tienen que suscribirse al canal porque La Manta ya que se reorganizó y está trabajando dándole candela para la calle y como dije ahorita vuelvo y lo repito es uno de los ponentes más duros para mí de la nueva en el lápiz gracias gracias y no hay que decir el delivery el delivery que tú tienes es durísimo no te gusta no te lo sabes suscríbase al canal de YouTube que viene ya una colaboración con Pablo Chill quizá hay mucho hay mucha nueva generación que conocen a Pablo Chill otras generaciones ya un poquito más más contemporáneos no conocen a Pablo Chill pero Pablo Chill es uno de los de los ponentes ahora mismo latinos más duro lo van a conocer porque su música se está expandiendo ahora pero el chamaco está muy duro para allá afuera sí un flow duro para cerrar queremos saber Manta si tú vas a cantar con el nene los mismos tenis es sorpresa es sorpresa pero eso está ahí claro que si estamos aquí en Santiago todo puede pasar mientras estemos aquí todo puede pasar ya ustedes saben los fanáticos de la Manta y del nene vayan a ver los mismos tenis el nene histórico lo que va a pasar mañana mañana todo el mundo apoya ese concierto así que ya ustedes saben el nene la amenaza esa historia aquí en su tierra Santiago así que tienen todo el mundo que hace apoyo que hace cita para allá de ese verdadero apoyo como es Toch Chilin es lo que hay suscríbanse a mi canal de Youtube que vienen muchísimos videos nuevos esa es la nueva temporada muchas canciones nuevas así que suscríbanse ahora mismo a la Manta TV búscalo ahora mismo y dale play a Toch Chilin para que tú veas que es lo que Toch Chilin Toch Chilin un videazo hizo Rodrigo y hay un concepto duro y que piquete loco te pasaste seguimos el gobierno urbano todo el mundo mañana sábado 16 para la gran arena del Cibado concierto de amenaza a la Manta TV